El león que lleva seco Sigue a las leonas de la Nahuatl Norte Solo por NBM Solo por NBM Solo por NBM Lo tiene Jackson, quiere regresarle el favor Y ahí está Jackson, le dice Para el paro de Marta Castillo, viene el disparo Rastrovia recibe, descarga el disparo Y ahí manda el box Ahora ahí, dos puntos para Paro Rastrovia recibe, 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 dos puntos para Paro Saca el león que lleva seco Sigue a las leonas de la Nahuatl Norte, solo por NBM Rastrovia recibe, dos puntos para Paro Rastrovia recibe, dos puntos para Paro Gracias. 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 Muy buenos días. Primeramente le damos la bienvenida a la contadora Mari Carmen Salinas, que es la tesorera del Congreso, más bien del Senado de la República. Bienvenida. Bienvenidos a todos los compañeros, socios, presidentes de los equipos femeniles de básquetbol profesional, y también a los presidentes de algunas academias que nos hacen el honor de estar aquí con nosotros. También muchas gracias a los medios de comunicación. Ayer estaba yo escribiendo algo, pero creo que es más importante, como siempre lo hacemos, mencionar directamente y sobre todo cuando se da la bienvenida a un grupo que realmente estamos inmersos en un noble propósito que es el básquetbol. Hoy, para mí, más que nunca, siento una gran satisfacción de dar esta bienvenida. porque, dirán muchos, porque estoy muy emocionado de haber firmado un documento que va a ser el soporte jurídico de una organización que nace muy viva, una organización que cobija todo el básquetbol en forma integral desde la rama profesional hasta la rama infantil y no solamente del carácter femenil sino también de los hombrecitos. Por eso, para mí, es una gran satisfacción dar esta bienvenida. Y también inclusive por ahí no estaba en ver porque no quería que yo diera un anuncio que ya lo di en Monterrey y como siempre, por ahí hay amigos que dicen ¿para qué te retiras? También doy el anuncio que me retiro ¿verdad? Digo, al frente de un proyecto que hace 20 años lo abarcamos que es el aspecto profesional del básquetbol en Zacatecas. Al otro lado está la historia y para escribir una historia ¡Ujale! hasta suspiré se requiere mucho esfuerzo entonces dedicación, humillaciones yo les he dicho que 17 veces estuve haciendo antesala durante 6 meses no, 3 meses para un pequeño patrocinio ¿verdad? Nunca llegó y hace rato le hacía yo la referencia a ella que terminamos una vez una temporada con 5 jugadores zacatecanos porque se nos fueron los profesionales por falta de pago pero nunca 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 tiramos la cobija y aquí hay están periodistas que me conocen porque el carácter de sus servidores es como de un guerrero podrá tener algunas derrotas pero nunca jamás nunca jamás y me da mucho gusto que está aquí un joven ya casi sentado porque va a dirigir Centauros ya casi lo está dirigiendo no lo sé el que se derrot el que se vence ya ha perdido todo no podrán derrotar pero vencidos nunca jamás es el mensaje muchas gracias bienvenidos aquí hasta su casa a esta su casa y también doy la mención ahorita la contadora se convierte en la padrina en la madrina perdón en la madrina de barreteras de Zacatecas por primera vez tenemos una madrina y es un que me parece muy fuerte para su servidor entonces es son mis palabras no sé qué el maestro de ceremonias a continuación muchas gracias para avanzar en la ceremonia le pedimos precisamente a la contadora pública Mari Carmen Salinas tesorera del Senado de la República y madrina del club barreteras de Zacatecas nos apoye con la declaratoria inaugural del Congreso Nacional de Básquetbol de ABC México gracias gracias buenos días si me lo permiten qué gusto saludarles y yo sí traje preparado unas pequeñas palabras porque debo de comentarles que sí me emociona muchísimo esta gran diferencia que me hace el licenciado Jesús de Alba un gran amigo de hace muchos años a una persona a la cual respeto y admiro mucho y quisiera yo no dejar de de mencionar y que saludo por supuesto con mucho aprecio y doy la bienvenida a los presidentes de los equipos de los diferentes estados que que nos acompañan y que pertenecen a la asociación de básquetbol de clubes mexicanos saludo también por supuesto a mi gran amigo licenciado Jesús de Alba Rodríguez presidente del equipo de barreteras Zacatecas agradezco en verdad infinitamente y que me hayan galardonado para ser madrina de este gran equipo para mí en verdad es un verdadero honor y es un placer poder ser madrina de este gran equipo que y este gran proyecto que está iniciando en la actualidad si debo de comentarles nadie en duda de la importancia del deporte en nuestra sociedad tanto en sus facetas de espectáculo como en su dimensión práctica es un gran instrumento para el desarrollo integral del ser humano en la gran mayoría de sus etapas el deporte es un gran transmisor de valores en el cual se desarrollan las destrezas físicas promueve la socialización y la diversión la convivencia familiar se aprende a jugar en equipo mejora la autoestima indiscutiblemente es garantía por supuesto de salud crea espíritu de competencia que es tan importante y entonces podemos decir que es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad Zacatecas tiene abarreteras los zacatecanos llevamos impreso el basquetbol porque somos una gran afición por todo ello felicito a este grupo de empresarios emprendedores que con esta organización buscan participar en la práctica deportiva dejando un legado a los presentes y a las futuras generaciones de mexicanos y de mexicanas aumentando el crecimiento de las promesas deportivas a través de ese importante congreso nacional y que por supuesto enhorabuena les deseo muchísimo mucho éxito en este gran proyecto y a todos los equipos que vayan a participar sin más por el momento y siendo si me permiten la hora nos paramos gracias sin más por el momento siendo las 11.58 horas del 21 de enero del 2023 declaro formalmente inaugurado el congreso de asociación de basquetbol de clubes mexicanos muchísimas felicidades como complemento a la inauguración invitamos a nuestra madrina que nos ayude con el corte del listón en la exposición sobre la historia que se ha desarrollado desde barreteros a barreteras en el baloncesto zacatecano por favor si son tan amables presidentes también que nos acompañen porque hace 20 años ha hecho la historia ahí está Gracias. Estamos presenciando el corte de listón de este primer congreso nacional de básquetbol aquí en Zacatecas 2023 de la nueva liga profesional femenil, la Asociación de Básquetbol de Clubes Mexicanos, ABC-MEX. Regresamos ahora sí con ya los pormenores de lo que será esta nueva competencia femenil. Gracias. Ya nada más estamos esperando. Ya solo como cierre y despedida de la contadora American Mensalina, les pedimos a los presidentes que se junten un poco en el centro para hacer la foto oficial del inicio de actividades del congreso. Gracias. 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 Bueno, Muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Bueno, continuando con las actividades del primer congreso, ABC-Mex, vamos a dar la presentación de lo que somos como Asociación de Básquetbol de Clubes Mexicanos. Y de antemano quiero agradecer nuevamente al licenciado Alba, a las autoridades del Estado de Zacatecas, por el recebimiento que hemos tenido para hacer que estas actividades sean un éxito total. Y, asimismo, darle la bienvenida a todos los medios de comunicación, a la afición que nos sigue dentro de la comunidad del básquetbol mexicano, y a los presidentes, amigos, que formamos parte de esta asociación. El objetivo de ABC-Mex es un proyecto integral de básquetbol enfocado a constituir y conceptualizar diferentes componentes en este deporte y llevarlos a la acción con la implementación en pro del baloncesto mexicano. Y, con ello, apoyar e impulsar en el desarrollo de los jugadores de nuestros clubs con estrategias acorde a las necesidades de cada componente. Y, asimismo, el contribuir en fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, municipios y entidades federativas que componen ABC-Mex. Ese es el objetivo del por qué estamos trabajando desde hace un par de meses y llevándolo a cabo con este tipo de acciones. La mesa directiva se va a componer de cinco presidentes con una duración de dos años, en el cual, para esta mesa, vamos a intervenir como vocal. Voy a hacer mención como vocal al licenciado Edgardo Cepeda, de Algodoneras, de la Comarca, al secretario de Plebes de Mazatlán, Emir Audelo, nuestro tesorero, licenciado Héctor Santos, de Atléticas de Monterrey, como vicepresidente, el licenciado Sergio Jiménez, de Aztecs, de Estado de México, y un servidor, Alejandro Garza, como presidente, de Escaramosas de Jalisco, durante este periodo 2023-2025. Como parte de las estrategias que tenemos en el proyecto, trabajamos en conceptualizar componentes con diferentes actividades. ¿Cuáles van a ser durante el periodo que estemos operando? Academias de formación con torneos y festivales a nivel nacional, talentos y prospectos juveniles, la liga profesional femenil, congresos gerenciales, y cursos para entrenadores de básquetbol. Todos estos componentes y actividades, a lo largo de un periodo de ocho años, durante el 2023. ¿En dónde está actualmente ABC-Mex? Estamos en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, estamos en Coahuila, si le puedes dar gracias, Nuevo León, estamos en Zacatecas, estamos en el estado de México, San Luis, Jalisco, Sinaloa, actualmente. Y algo muy importante, que somos un proyecto escalable, y estamos en búsqueda de sumar más estados, más clubs, que se integren a este proyecto integral. ¿Quiénes somos? Somos actualmente nueve clubs, Aztecs de Estado de México, Barreteras de Zacatecas, Star de Santiago, Nuevo León, quien hace una conversión del equipo Regias Stars, Escaramosas de Jalisco, Plebes de Mazatlán, Centauros de Chihuahua, Atléticas de Monterrey, Algodoneras de la Comarca, Marineros de Puerto Vallarta. Y, como les platicaba, todos nosotros estamos conceptualizando este proyecto en suma de hacer realidad todos los componentes que les acabo de mencionar. De manera general, les hablé del proyecto, sin embargo, individualmente quiero hacer mención de cada club. Cada club, Aztecs, con el licenciado Sergio Jiménez, como presidente, quien se encuentra en Tlalepant, Tlalepant, Estado de México. Tenemos a Barreteras de Zacatecas, presidido por el licenciado Jesús Alba. Aster de Santiago, quien lo preside el presidente Pablo Díaz. Plebes, perdón, Escaramosas de Jalisco, un servidor, Alejandro Garza. Plebes de Mazatlán, presidente Emir Audelo, quien ahora está en su representación, el director deportivo Julio Suárez. Centauros de Chihuahua, presidente Martín Galindo. Atléticas de Monterrey, su presidente licenciado Héctor Santos. Algodoneras de la Comarca, presidente Edgardo Cepeda. Club Marineros, su presidente Gerardo Cuevas. Y en representación el día de hoy, nos visita Orlando Cacela. Nosotros nueve, somos los que iniciamos este proyecto, y quien, junto con todos los que se van a ir sumando, vamos a conceptualizar, implementar el proyecto ABCMEX 2023. Asimismo, quiero mencionar que este proyecto no sólo es para aquellos que invierten en un equipo profesional femenil, sino también para aquellos que de una u otra forma se esfuerzan, implementan y apoyan el básquetbol en sus municipios, en sus estados, con academias de formación. Y pongo el ejemplo hoy de dos representantes que nos acompañan, que son Cobras de Estado de México, Leónas de San Luis Potosí, quienes se suman a este proyecto y a su vez invitamos a más academias a que se sumen a estas actividades y formen parte de lo que es ABCMEX. Muy bien, como parte de los componentes, tenemos la Liga Profesional Femenil Temporada 2023, quienes actualmente hemos confirmado la participación, nueve, nueve clubs, los ya mencionados y estamos en el plan estratégico de establecer las fechas para poder iniciar la temporada 2023. Esperemos que muy pronto podamos anunciarles la fecha exacta, pero sin duda va a ser el segundo semestre de este año. Pues comienza el juego, comienza el juego para nosotros y estamos muy, muy emocionados. Quiero cederle el micrófono al vicepresidente ABCMEX. Sergio, ¿quieres hablarnos un poco de la estructura? Buenos días a todos. Presidentes, un gusto estar nuevamente aquí reunidos. A los presidentes también de academias. Para mí es un honor incorporarnos aquí como aztecas a a la ABCMEX. Y bueno, esta estructura que vamos a manejar como como liga primeramente es este una términos muy generales, una sociedad civil, sociedad mercantil y una asociación civil. entonces estará abierta completamente para todo aquel que quiere invertir con nosotros y que poco a poco vamos a ir trabajando para obtener los recursos necesarios y obviamente como toda empresa, como toda institución, pues busca también tener utilidades. Entonces, así es como vamos a manejar la parte de la estructura de la sociedad, el ABCMEX. también es muy importante que todos aquellos que quieran invertir con nosotros, pues vamos a buscar tener una infraestructura, cada uno de los equipos con nuestros gimnasios, para que cada uno tenga a bien donde jugar en sus canchas propias. Y un objetivo muy general, también a largo plazo, es tener un complejo donde se puedan desarrollar cada una de las etapas juveniles a nivel nacional. Gracias, gracias Sergio. Y complementando, estamos trabajando en tres cosas fundamentales hoy en día, como comenta el tema de la estructura, el tema de la infraestructura, mejorar las condiciones, no solamente el tema de nuestras canchas a nivel donde juega nuestro equipo profesional, sino también nuestras academias, y trabajando en la conceptualización de proyectos, como parte de los procesos. Nuestro siguiente congreso va a ser en marzo, en la ciudad de Mazatlán, donde la idea es trabajar en los reglamentos y estatutos de ABCMEX y definir ya con exactitud toda la programación de rol de juegos de la liga femenil profesional. Y como les comentaba, como uno de los componentes, no solo es el tema de la liga profesional femenil, también es el tema de formación. Hemos hecho el cronograma para iniciar con estas actividades en los próximos meses, y el primer evento que vamos a tener es el torneo de la Copa Nacional de Talentos Juveniles, en el mes de abril. Y posteriormente, en el mes de mayo, vamos a tener el nacional de academias, festival mini básquet, en el mes de mayo, aún por definir sede. Y en el mes de julio, vamos a convocar al nacional classic para los jóvenes y las niñas de 14 y menores. Y el último evento de talentos y prospectos va a ser el mes de julio, donde tendremos la categoría 2005 y menores o 18 años y menores. Esto es como preámbulo a todas las actividades que vamos a tener durante la liga femenil profesional, como parte de la conceptualización que estamos manejando dentro del cronograma 2023. Y asimismo, hacemos un llamado a las empresas que quieran sumarse a este proyecto, siendo aliados estratégicos o comerciales. Y que vean este proyecto, sin duda, como en tema fondo, como un proyecto integral, que va enfocado al tema mujer, al tema social, con acciones hacia los niños y jóvenes por medio del básquetbol. Y por supuesto, entendiendo que parte elemental de lo que estamos conformando son no solamente el tema jugadoras, el tema entrenadores, el tema directivos, sino también sumando a familias, que es muy, muy importante. Por último, y nuevamente agradecido, licenciado Alba, por recibirnos, pues Zacatecas representa para nosotros una ciudad histórica que tiene mucha historia, donde, pues aquí hubo un personaje muy importante que nos hizo libres y soberanos para lo que hoy somos como México, y por eso hoy decidimos que Zacatecas fuera historia para este proyecto ABC-Mex, y aquí anunciarlo oficialmente, y pues que comience el juego. Bueno, gracias, estamos para preguntas y responder a sus dudas. Muchas gracias a todos. En este momento se encuentran nueve equipos inscritos, ¿cuál es la fecha límite para que nuevos equipos se incorporen a esta nueva liga? Buena pregunta, nosotros estamos abriendo convocatoria a partir de hoy, hasta el mes de marzo, que va a ser el congreso en Mazatlán, y en temas de academias, ojo, muy importante, tú te puedes sumar al proyecto ABC-Mex, sin embargo, si por alguna situación no puedes inscribirte, estamos abiertos a que en la convocatoria también hay fechas límites para academias externas. Y reitero, el tema para fecha límite de Liga Profesional Femenil va a ser previo al segundo congreso en Mazatlán, en marzo. No sé si ya lo mencionaron, ¿cuándo sería el arranque de la liga y de qué manera se van a estar coordinando con las otras dos vidas para no matarse a lo mejor en el calendario? Bueno, muy buena pregunta también. Nosotros estamos esperando que la Liga Nacional confirme sus fechas y de ahí establecer nuestro plan estratégico para el arranque de ABC-Mex, Liga Profesional Femenil. Y entendiendo que sería cuando ellos estén en esa etapa de finales, final, 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 donde queden dos equipos, nosotros iniciar ahí y de ahí partir para una temporalidad de 60 a 80 días de nuestra temporada Liga Femenil. Sin embargo, también quiero hacer mención que hemos hecho muy estratégicos en apoyar a la mujer, en que ella siga haciendo lo que le gusta, siga percibiendo salario y siga desarrollando su crecimiento como persona y como basquetbolista. Por eso, también hemos visto el lado de no entropecer el inicio de la Liga de Chihuahua y que ABC-Mex sea un puente entre la Liga Nacional y la Liga de Chihuahua para que de manera opcional cada jugadora elija si quiere continuar desarrollando su proceso de jugadora y pueda jugar hasta tres ligas en un periodo de cuatro a seis meses. Este proyecto es incluyente y no estamos cerrados a ningún club. Estamos convencidos que el básquetbol es para todos. Sin embargo, nuestro diferenciador como proyecto es integral, desde los chicos, las jugadoras y jugadoras que están en ese desarrollo de semiprofesional y brincan al profesional. No estamos excluyendo a nadie, es incluyente el básquetbol, es para todos. Este proyecto es integral, plural, incluyente y abierto. Claro que si hay jugadoras de otras ligas y quieren ingresar aquí a nosotros, respetuosos de las leyes que existen, si hay un contrato de por medio, se tiene que respetar. Entonces, si está suelta la jugadora y no hay ningún compromiso jurídico laboral, mente hablando, adelante. Por ahí también ampliamos la de julio. Este, respetuosos precisamente con esa situación de no empalmar temporadas. Hemos estado trabajando ya durante muchos meses, virtualmente, y todos los acuerdos que hemos tenido son en forma consensada. Primero por conducto de siete equipos, después se sumaron dos y somos nueve. Esos siete ya están firmados jurídicamente hablando ya, como lo dijo aquí el abogado, desde el punto de vista civil y mercantil. Inclusive esto no es una asociación, es sociedad civil, pero también sociedad anónima. Son otros aspectos que vamos a trabajar hoy en las mesas de trabajo. Sobre la cuestión de las temporadas, respetuosos de inicio, vamos a ver cómo se vienen las demás. Y de acuerdo a ello, vamos a determinar la fecha exacta del inicio de nosotros. Pero siempre vamos a tener, como ya lo dijo nuestro presidente, calentando motores. Tener basquetbol en diferentes partes de la República Mexicana. Torneos de talentos. Aquí mencionó él de... ¿De qué edad van a ser? Desde 12 años hasta 18. Siempre. Por eso es de clubes, escuelas. Esto abarca más. Es otro concepto. ¿Verdad? No sé si Santos quiera ampliar más, porque desde aquí lo leo siempre telepáticamente. Lo vi a ver, no lo vi, pero yo sabía que ya está. Mira, para complementar esto, hay que entender lo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos la posibilidad de cuatro ligas profesionales. O sea, el año no da para cuatro ligas profesionales. Eso hay que estar conscientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que no empalmemos completamente las temporadas, más sin embargo, tengamos la posibilidad de no afectar a todas las muchachas que están participando de alguna manera. ¿Cómo? A la mayoría. O sea, si la liga, la primera liga comienza en febrero, nos va bien y comienza en febrero, sabemos que la última va a terminar en noviembre. Ahí estamos hablando de 10 meses. Pero tenemos cuatro ligas. Y las cuatro ligas van a durar entre tres y cuatro meses. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que buscar la manera. Y lo que estamos haciendo en la ABC-MEX es estar observando los inicios de cada liga, cuando terminan, y de esa manera buscar el periodo exacto donde podamos estar entre finales de la segunda liga y antes del comienzo de la última, que sería Chihuahua. Y ahí nos estamos rompiendo la cabeza. Porque no vamos a ser de ninguna manera como autoritarios y pensar solamente en lo que nos conviene. Estamos totalmente convencidos de que tenemos que buscar lo que le conviene a las jugadoras. Y bajo ese sistema de pensamiento, bajo esa filosofía de pensamiento, vamos a trabajar. Aprovechemos el tema de la reflexión. Sí. La pregunta es, ¿se buscaría, por ejemplo, en esta nueva liga una vinculación por ese grupo que está de la mano con la liga A? Sin duda, sin duda. Fíjate que hemos platicado, afortunadamente, como han mencionado, nosotros no estamos comenzando el día de hoy. Comenzamos hace meses planeando todo esto. Y hemos tenido, pues, por lógica, acercamiento con los actores principales del básquetbol a nivel nacional, ¿no? Y uno de ellos es la liga AVE. ¿Por qué? Porque de ahí están emanando todas las jugadoras o la mayoría de las jugadoras que vienen a la liga profesional. Sobre todo que traen bases muy sólidas en su estructura de juego, ¿no? Entonces, por sentido común y creyendo en que nuestra filosofía de muchos de los que estamos aquí viene de todas las áreas del básquetbol, incluyendo el estudiantil, tenemos que crear una sinergia y un compromiso muy especial con el estudiantil. Porque de ahí nos vamos a alimentar la mayoría de los equipos de la ABC-MEX. Igual, otra pregunta para cualquiera de los directivos. ¿Cómo y por qué nace la AVE? ¿Quieren que mencione o no? ¿Quieren aventarme la pelota a mí? No, mira, yo creo que es muy buena pregunta. ¿Por qué otra liga? Bueno, es que todos los que estamos aquí tenemos experiencia dentro de la liga profesional. Y hemos observado cuáles son las áreas de oportunidad que podemos explotar como liga, ¿no? Y obviamente dentro de nuestra evolución o de nuestro desempeño en las ligas que han existido, hemos observado dónde están los pequeños detalles que tenemos que mejorar. Y no solamente eso, sino que nuestro proyecto es integral. Queremos empezar desde las categorías inferiores y eso lo tenemos que crear en base a un proyecto como el que tenemos, ¿no? De la ABC-MEX. Uy, ya traigo. Bájale poquito. Ok, ahí más o menos. Entonces, yo creo que lo que estamos, o sea, los que estamos involucrados en esto, la verdad, estuvimos pensando, razonando, platicando durante mucho tiempo para decir, ¿sabes qué? Necesitamos mejorar esto. Y solamente lo podemos mejorar iniciando un nuevo proyecto. Ya se apagó, ¿no? ¿No? Ok. Entonces, de ahí nació todo. La inquietud de los que estamos aquí, de ver las áreas de oportunidad que tenían las otras ligas, para nosotros mejorarlas, y también ser incluyentes con las categorías inferiores, para poder tener una base desde las categorías más chicas, dicen 12 años. Yo creo que posiblemente con el tiempo lo ampliemos hasta los 6, 7 años, porque el básquetbol, bueno, en Estados Unidos lo comienzan a los 7 años. En México lo estamos empezando a los 4 años y cosas así, ¿no? Raras. Pero lo correcto sería a los 7 años, porque hay un crecimiento, una evolución, dentro de los jugadoras y las jugadoras desde sus inicios. Sí, este, como que tengo eco, ¿no? Muy bien. Ok. Y sabemos que si empiezan de categorías muy pequeñas, con el tiempo se aburren. Fíjate. Los papás los forzan a jugar básquetbol desde muy chiquitos y se obsesionan, y a los llegar a los 13, 14, 15 años ya no quieren saber nada. Entonces, la idea de empezar a los 12 años no es mala, porque tienes posiblemente en la etapa final del estudiantil, tengas el mayor nivel de interés para las jugadoras, para pertenecer a un equipo profesional. Pero, la historia del básquetbol nos dice que debemos de empezar a los 7 años. Bueno, me escribieron otras últimas preguntas. Ahorita hablaban de una fecha límite para inscripciones. No sé si tengan ustedes también fecha límite de equipos participantes, sobre todo porque eso seguramente determinará el sistema de competencia, o no sé si también el sistema de competencia ya lo tengan, que sea por conferencias, tabla general, etc. Y mi última pregunta sería, ¿qué vínculo tendrán o qué vínculo tiene la liga con Viva? Sobre todo por el caso de que los órganos seleccionadores siguen en la oportunidad, o más bien no bloqueen la oportunidad de las jugadoras de participar en diferentes ligas y aún así tener la oportunidad de ser seleccionados? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Dos preguntas. Estamos haciendo una planeación para tener en este 2023 dos equipos máximo, doce, doce. O sea, tenemos la apertura de recibir a tres club más para la liga profesional femenil. Para el tema de academias no hay límite, ¿sí? No hay límite. Y en el tema de lo que, de afiliarnos al órgano rector que tenemos en México en el tema del básquetbol, hemos tenido un acercamiento… Sí, un acercamiento con el presidente de Ameida Nacional, donde él nos expuso lo que nosotros tenemos que hacer para poder afiliarnos, estamos en ese proceso, ¿sí? Lleva tiempo, es un proceso, sin embargo estamos trabajando para hacerlo, ¿sí? El único que puedo mencionar hasta ahora. En ese sentido, tengo por ahí la idea de que los clubes están trabajando en sus zonas, en sus regiones, como una integración con el deporte de sociedad. En esta nueva asociación, ¿cuál sería la temática en temas de responsabilidad social? Bueno, responsabilidad social es un fondo increíble donde los partícipes de este proyecto estamos muy convencidos en que tenemos que buscar diferentes estrategias para fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, sin duda. y lo entendemos y lo estamos queriendo hacer, eso es algo vital. Ahora, si nosotros nos planteamos con estrategias bien establecidas, enfocadas a diferentes contextos, lo podemos hacer, ¿por qué? Porque hacemos básquetbol y no somos gente improvisada, gente con mucha experiencia. Y estamos ocupándonos para que así se haga en el tema de establecer diferentes acciones en pro de nuestra sociedad. Vincular nuestras marcas, nuestra asociación en pro de nuestra sociedad, eso es bien importante. Los jóvenes, queremos sacarlos de las calles, queremos meterlos a las canchas, y que jueguen y que tengan ese tiempo para seguir creciendo como personas. Y que la familia no solamente son los papás, los hermanos, también son los miembros, los integrantes del equipo de su comunidad. Vamos a hacer básquetbol en pro de ellos, en pro de todos los componentes que estamos trabajando. ¿Cómo ha venido que logran becas universitarias a través de los deportes? ¿Hay algo que hay antes de las universidades? Sí, sin duda, y lo comentó Héctor. AVE es la asociación más importante del tema estudiantil que fomenta el básquetbol. Y ahí está un puente para aquellos que, desde prospectos y talentos juveniles, están en nuestros clubes, y llevarlos a que sigan y continúen su carrera, de basquetbolistas, pero también que estudien para que en un futuro ejerzan como profesionales. Y si continúan terminando su carrera, regresan a nuestro club y serán un tema aspiracional e inspiracional para muchos, sobre testimonios de vida. Gracias. 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 Mira, es muy buena pregunta. Muchos dicen, ¿qué quieres? ¿Este espectáculo? ¿Qué es lo que quieres en el básquetbol profesional? Y luego empiezan los pensamientos diferentes de, bueno, a mí me gusta el espectáculo, a mí me gusta desarrollar talento en México para las elecciones nacionales, temas internacionales y demás, ¿no? Por eso te dije y por eso mencioné que lo que buscamos en la ABC-MEX es las áreas de oportunidad que hemos visto que les ha fallado en las otras ligas para mejorarlas. Y esa es nuestra mayor intención, ¿no? Y el tema de las extranjeras es un tema que hemos tocado y creemos que vamos a mejorarlo para nuestra liga porque el talento mexicano para nosotros es primordial. Todas las extranjeras son invitadas a nuestro evento, son invitadas a nuestro básquetbol y lo principal es el talento nacional y es el que hay que desarrollar. Para complementar un poquito lo que dijo Héctor, en el caso de nosotros de Centauros que nos estamos integrando apenas a la ABC, no tenemos mucho que tuvimos la fortuna y el honor de que nos invitaran a este proyecto y una de las cosas que nos gustó mucho fue eso, ¿no? Que le dieran ese protagonismo al jugador o a la jugadora mexicana. En nuestro caso siempre hemos intentado hacer eso, en la liga estatal de Chihuahua pasada, en la liga estatal de Chihuahua pasada, nosotros tuvimos la fortuna de tener 11 mexicanas de las 12 jugadoras que teníamos, todas eran importantes, todas tuvieron sus minutos y eso nos llevó a ser actualmente el equipo que más jugadoras llevó a la selección nacional. Llevamos 5 jugadoras a la selección nacional que participó en el centro básquet. Entonces yo creo que como liga, eso es uno de los objetivos, que podamos desarrollar ese talento y que podamos llevarlo a esas instancias internacionales y que el básquetbol femenil crezca porque tiene mucho donde crecer. Muy bien, Martín. ¿Alguna otra pregunta? Tiene nada más para complementar una pregunta que se hizo ahí. Además de lo que contestó Santos, Héctor Santos, en esta liga, en esta nueva, como lo dije en el momento de la inauguración, una organización integral, los que estamos aquí sabemos que estamos apostándole a contar con una franquicia que tarde que temprano va a tener su valor y que ese valor se lo vamos a dar nosotros. jurídicamente ya tenemos el soporte y por eso hoy en día él nos va a explicar perfectamente todo el aspecto corporativo. Entonces, y el hecho de que surja esto, porque me lo comentaban hace rato también, no surge con la intención de apagar otras expresiones. ¿Verdad? Al contrario, invitarlas es para que se tomen y todos juntos hagamos lo que sabemos hacer. Deporte y labor social. La labor social que mencionaban por ahí es muy importante y desde el punto, creo que fue la primera reunión cuando Alejandro nos mencionó deporte, el aspecto social y el aspecto de las relaciones políticas. Eso lo tenemos muy claro y le estamos apostando a todo ello. aquí va a ver la seguridad jurídica de nuestras propias franquicias. ¿Verdad? Y le vamos a dar valor nosotros. ¿Cómo le vamos a dar valor? De acuerdo a nuestra actividad. ¿Verdad? Estamos terminando la transmisión a que se acerquen individualmente con cada uno de los presidentes por si quieren generar algún boletín y pues a la afición que esté a la expectativa de este proyecto y a los medios de comunicación que nos apoyen para que todos de una u otra forma asumemos en prueba del básquetbol mexicano y en prueba de nuestra sociedad en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Con esto amigos de NBM cerramos pues básicamente la presentación de la liga ABCMEX la asociación de básquetbol de clubes mexicanos en este primer congreso nacional aquí en Zacatecas 2023 así que ya lo saben amigos del básquetbol nacional fanáticos del baloncesto femenil la invitación es para el segundo semestre de este año la calendarización en estos pues en estas juntas y en estos congresos se va a estar llevando a cabo para así definir el comienzo de esta nueva liga con esto nos despedimos recuerden ahí seguir la liga de la ABCMEX en las redes oficiales la ABCMEX en Instagram asociación de básquetbol de clubes mexicanos en Facebook no se pierdan también las entrevistas que vamos a tener en el transcurso de la semana que pasa se le fue en la clavia dos puntos más lo tiene Jackson quiere regresarle el favor y ahí está Jackson le dice para el paro de Marta Castillo viene el disparo tras lo había recibido descarga el paro ya ahí manda el box ahora ahí dos puntos para paro ¡Gracias!